Sheila os acaba de contar que intentamos en el Colegio Público Cisneros que todos los proyectos estén interrelacionados y que todos se basen en tres principios, la salud, el medio ambiente y los valores. Y el proyecto de TIC de Tecnologías de la Información y de la Comunicación intentamos que mantenga estos tres principios. Por un lado, la salud. Los equipos que compramos intentamos que sean de pantallas grandes, por lo menos de 15 pulgadas los portátiles, para que la vista de nuestros niños y niñas no sufra. Pero es que intentamos que se empiece, tal y como dice la neurociencia y la medicina, que las pantallas, la exposición a las pantallas no sea antes de los siete años. Antes no están preparados, ni su cerebro, ni su vista, ni su esqueleto, están preparados para la exposición a las pantallas. Por tanto, no pasa nada por empezar tarde, es el momento adecuado, no es tarde para empezar. Por tanto, intentamos cuidar la salud, que las emisiones de las redes wifi o de los ordenadores sean bajas y con esos criterios adquirimos los equipos. Por otro lado, el medio ambiente. Pues reutilizamos equipos que nos donan las familias y equipos que tenemos nosotros, ampliándoles las memorias, limpiándoles en condiciones y sobre todo utilizando software libre, que hace que los equipos consuman menos energía y duren más años. Por tanto, evitamos generar residuos. Y, en tercer lugar, los valores. Pensamos que es mucho más ético el utilizar un software libre, Linux y todo el software libre que hay alrededor, porque genera unos valores de colaboración entre muchas personas de muchas partes del mundo que elaboran ese software, que mantiene mucho mejor la privacidad y que, bueno, pues no estamos en este engranaje de que unas grandes empresas son las que están controlando nuestros ordenadores y nuestros datos, nuestra privacidad. Por tanto, estos son los tres elementos que intentamos cuidar y abordar siempre con una metodología adecuada. A veces utilizamos la tecnología, bueno, pues con unas metodologías anticuadas y no, la tecnología requiere una metodología especial, una metodología que propicie la creatividad, que propicie la evaluación, la crítica, el pensamiento crítico. Esto es fundamental. No podemos utilizar, ya digo, tecnologías nuevas con viejas pedagogías. Y, bueno, esto es lo que pretendemos con el proyecto TIC. Y ahora os dejo con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que es otro de los pilares fundamentales de nuestro proyecto educativo. Por un lado está el profesorado, los profesionales del centro, el alumnado y las familias. María, cuanto quieras.